En el 2016 tenemos proyectado producir unas 2.600.000 toneladas de papa. En el primer semestre producimos 1.100.000 toneladas. Para el segundo está proyectado 1.500.000 toneladas que satisfacen completamente los requerimientos de consumo en fresco y la parte industrial. El requerimiento industrial del país solo alcanza unas 300.000 toneladas. Y si tenemos en cuenta que producimos 2.600.000 toneladas, obviamente tenemos la oferta suficiente para la industria. La papa ocupa el primer lugar en producción de alimentos en el país con más de 3 millones de toneladas al año. Es por ello que PDPAPA manifiesta el buen abastecimiento, las calidades y las cantidades suficientes para abastecer tanto a las familias colombianas como a la industria. A partir de las dos últimas semanas de junio ha habido un suministro constante y permanente y suficiente para el consumo de papa en fresco y para la industria en general. En la actualidad, Colombia posee empresas que realizan todo el proceso para ofrecer papa en fresco, que los empresarios y las industrias del país requieren. Teniendo en cuenta que son tres departamentos del país donde se concentra más del 85% de la producción. La producción grande de papa empieza ahorita grande en Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y esa es básicamente la que va a surgir el resto del país. La de Nariño entra en el primer trimestre del año, es decir que para este segundo semestre esperamos Boyacá, Cundinamarca y Antioquia. Lo que queremos es mejorar en eficiencia por tonelada. En este momento estamos a unas 21 toneladas por hectárea y queremos llegar siquiera con las mismas hectáreas en cultivo, llegar a promedios de 25, 26 toneladas por hectárea. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por medio de su plan Colombia Siembra, viene apoyando al campesino con capacitaciones, asistencia técnica y tasas bajas en créditos, entre otros, con el fin de aumentar las hectáreas de siembra y conseguir que en los próximos tres años el país sea autosuficiente. Con el Ministerio de Agricultura hemos tenido conversaciones por intermedio del viceministro y hemos tenido todo el apoyo en cuanto a programas de fomento, tenemos el apoyo directo, la federación, como bien saben, gestiona los recursos del Fondo Nacional de la Papa, que es liderado en la Junta Directiva por el Ministerio de Agricultura. Con ellos hemos tenido permanente apoyo y comunicación constante.